Desde las redes sociales me escriben con un nombre compuesto, uno de esos nombres que en el Caribe son tan populares. El nombre de Marjorie Et. La partícula Marjo viene de Margarita, la hermosa, la bella, la fragante. Y la partícula final, IET, es por siempre serás. De manera que Marjorie Et significa la que siempre es hermosa, bella y fragante, como las flores. Si te pusieron Marjorie Et, te deseo que seas siempre como una hermosa flor y que tu alma lo refleje.